En San Andrés de Caiguanabo, en el occidental municipio de La Palma, se efectuó este encuentro con el objetivo de perfeccionar la preparación y defensa del macizo montañoso de Guaniguanico en Pinar del Río. Entre los temas tratados en el taller de montaña, se evaluaron los lineamientos de trabajo y relaciones multilaterales entre factores y entidades enclavadas en la región de resistencia Camilo Cienfuegos. Como parte de las actividades del ejercicio, se constataron las condiciones de vida y trabajo creadas en la nueva escuela de montaña, que permitirá elevar los niveles de preparación de los combatientes. Durante dos días, sesionó este taller y mostró en las diferentes áreas el funcionamiento de la entrega de habituallamiento, posibilidades de empleo de la técnica y el armamento y la base material de estudio utilizada en campaña. Durante la segunda jornada del taller, que coincidió con el Día Territorial de la Defensa, se comprobaron las acciones de las estructuras de dirección y mando a los diferentes niveles durante la puesta en completa disposición combativa y para la defensa. Se activaron los diferentes grupos de trabajo de la zona de defensa y se le dio cumplimiento a las misiones asignadas. Aún en tiempos de guerra, no se descuida la salud de los combatientes y los servicios médicos están activados para quien lo necesite. Se realizó un ejercicio práctico que consistió en una emboscada de aniquilamiento al enemigo que intentaba apoderarse de una importante zona de montaña y se apreció la preparación de los pobladores en diferentes ejercicios prácticos. Como parte del Día Territorial de la Defensa, se mostraron las capacidades productivas del dispositivo territorial, que en tiempo de guerra mantiene su vitalidad para garantizar servicios básicos a las tropas y la población. En reconocimiento al trabajo desarrollado, se entregaron distinciones y diplomas de participación a los combatientes más destacados, ratificando las palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz cuando expresó La cordillera de Guaniguanico está llamada a jugar el papel que jugó la Sierra Maestra en las guerras de liberación si el imperialismo intentara agredir nuestro país. Desde Pinar de Río, Alain Alonso Graberán, para el Canal Cubano de Noticias.